Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Steam confirma la fecha de inicio de sus ofertas navideñas. Preparad las carteras porque estas ofertas van a venir cargaditas de amor, gracias a las rebajas que Steam ofrecerá en estas fiestas. Pues vamos a ir preparando vuestros discos duros porque a partir del 22 de diciembre empieza lo bueno. Y es que tal y como se recoge en NeoGAF será el 22 de diciembre cuando Steam comience a rebajar sus precios, dos días antes de que el bueno de Santa Claus tome su trineo para la noche del 25. Atentos porque el 22 de diciembre hasta el 2 de enero estarán disponibles estas ofertas que se prevén espectaculares como todos los años. Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre informando la última, manita arriba, comparte la información, suscríbete si no lo estás, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao.